Campesinos de 122 ejidos de los municipios de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto aseveraron que si el gobierno del estado no les brinda una solución a la próxima semana en torno al problema de la indemnización de las más de 70 mil hectáreas inesteadas por la sequía del 2009 desviarán los camiones que abastecen de insumos básicos a diferentes municipios de la entidad. Alfredo Esquivel y Cap, abogado de los campesinos de esos municipios, destacó que la empresa Proagro, que fue contratada por el gobierno del estado y la Zagarpa, no ha pagado el seguro de las hectáreas inestradas. En este punto, el abogado destacó que faltan que les paguen... Alrededor de 40 millones, 20 millones para el municipio de Carrillo Puerto, 20 millones para el municipio de José María Morelos, 25 mil productores del municipio de Carrillo, 25 mil productores del municipio de José María Morelos, un total de 50 mil productores. Esquivel y Cap destacó que no se les ha pagado nada de las hectáreas inestradas, cuyo monto estipulado por la aseguradora Proagro era de 900 pesos por cada una. Pero resulta que Proagro los chamaqueó al gobierno del estado. Reconozcan que Proagro se los comió. Pero entonces ustedes deben demandar a Proagro para que les cumpla el gobierno, pero el daño ya está hecho. Los campesinos como beneficiarios debieron formar parte del convenio. Por lo que dieron como plazo una semana para que el gobierno del estado ya que en caso contrario irán al Congreso de la Unión para que los diputados le exijan al gobierno del estado el pago a los campesinos. Si regresando de México nos siguen dando atole con el dedo, ya se lo dimos ahogando personalmente el 14 de septiembre, el 28 de septiembre, a Lomelí y a Parra, le dijimos, si nos siguen engañando, vamos a desviar los trailers de Marranos. Todos los trailers que llevan alimentos aquí para Cancún. Escúchelo, todo, compañeros, todo. Todo lo que es galletas, varillas, cemento, maseca, menos bebidas alcohólicas. En la lente Germán Espirillón y la información Renan Moguel para Notivisión.